Un muy buen inicio tuvo el remate ganadera Jerefo realizado por Pantalla Uruguay aquí en la Rural del Prado con avidez por todas las categorías y precios que se mantienen dentro, lo que marca la firmeza del mercado. Un mercado muy dinámico, arrancamos con la ternera liviana que se vendieron en el eje de los 2.50, 2.40 y pico, 2.50. Ya a la medida que fue avanzando, bajando un poco los valores, la medida que aumentaban los kilos, pero muy dinámico, muy bien, hasta el momento 2.21 y medio, más o menos va de promedio el remate, todavía queda algún lote de terneros para pasar por delante. Hablemos de lo que se ofrece en la segunda jornada con vientres, prestando atención especial a lo que es Jerefo. Es así, el destaque de esta ganadera Jerefo siempre son los vientres, hay muy buenos lotes de vientres para pasar, además hay una oferta importante de vacas de invarnada, pero también de muy buenos lotes de ganados de cría, algunas liquidaciones importantes en distintos puntos del país. Viendo esta situación, ¿hay mayor demanda desde el norte porque allí ha llovido más o en el sur también se mantiene la buena demanda? Lo que hemos visto es que la verdad que lo grueso de la oferta está en este remate, diría que en la zona este del país. Diría que el 70% de la oferta de este remate de pantalla Uruguay, sin embargo, pese a que es una zona que está faltando un poquito de agua, de cualquier manera se vienen colocando con fluidez y con muy buenos valores. La verdad que este promedio que terminará dentro de ese entorno, consideramos que es muy bueno y de acuerdo a los kilos de los terneros. ¿Qué se puede decir del gordo? ¿Cómo se está comportando por estas horas? Muy firme porque después de la semana anterior de Semana Santa, que hubo un pequeño ajuste en la cotización de los ganados en Semana Santa, se volvió a reafirmar el mercado. Hoy podemos hablar de 3,40 y 3,20 la vaca y 3,30 la vaca y llena, con firmeza y con entradas prácticamente inmediatas. Eso está demostrando la avidez que tiene la industria por ganados terminados. Estos son los precios generales, pero hay sin ninguna duda, por lotes especiales, algún centavo más. Esta actividad, como lo decían los entrevistados, va a continuar en la jornada de hoy viernes dentro del marco de la ganadería Jereford, con mucha avidez por lo que son las terneras y también las piezas de cría, que ya tienen mucha preoferta en todas las categorías. Las pueden ver en el remate en vivo en www.pantalloruguay.com.uy Anunciaron que el 30 de mayo cerrará el plazo para acogerse al Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros. Por ahora, solo lo han hecho 309 tamberos. Los tamberos presentan su situación a cada banco para que estos la gestionen. Algunos productores ya tienen su nuevo plan. Otros han sido rechazados y han concurrido al Inale. Donde se analiza qué posibilidades hay de readecuar su deuda que ha quedado fuera de los parámetros de acuerdo a la categoría.